México maravilló a Corea del Sur con su cultura, arte, música y tradiciones que fueron observadas en el Xionan World Dance Festival, competencia en la cual el ballet Arte y Folclore México se alzó con el segundo lugar de entre los 52 países asistentes. Fue con Quetzalcóatl la leyenda que el ballet de Aranzazul López destacó y además fue reconocido con un primer lugar por su vestuario. Tal fue la aceptación de la cultura mexicana en la ciudad de Seúl que la Embajada de México en Corea del Sur solicitó a los 30 bailarines asistentes realizar más presentaciones con la leyenda de la serpiente emplumada. Esta obra dancística fue la ventana para mostrar la amplia cultura nacional, además de ser un canto a la vida a las raíces mexicanas que fueron aclamadas por los medios coreanos. Dicho ballet cuenta con dos años de trayectoria, tiempo en el cual han tenido diversas presentaciones en distintos estados del país, así como una gira por Europa que los llevó a realizar shows en Polonia. Para poder llegar a Corea del Sur, la agrupación recaudó fondos a través de presentaciones en las que cobraron por la entrada. Felipe Bárcenas, Noti Video